Se dice que muy pronto un ángel caerá en la pantalla de Teletica para llevar humor y un bonito mensaje a los televidentes. Aquí casual caminando me encontré a este personaje que todos conocemos y queremos muchísimo, Juan Cagalindo, dígame que lo trae por acá, dicen que está ahora anda como caído del cielo, ¿eso es cierto? Ah sí, sí, de hecho aquí ando yo en una, primero que todo gracias Catherine por venir y saludos a todos allá, vean, yo ando aquí en una misión. Es una misión. Me mandaron. Pero te vas a contarle a la gente más o menos cuáles son esas misiones, usted anda aquí como ayudando a la gente, ¿en qué anda usted? Sí, me mandan a hacer misiones impresionantes, ¿verdad? Me están entrenando en el cielo, pero no puedo decirlo, que nadie se puede enterar. Ay, muchacha, pero entonces. Ya lo dije. Esas pequeñas torpezas son las que identifican el personaje de Juan Cagalindo, interpretado por el actor Alex Costa. Juan Caído del Cielo además se caracteriza por su nobleza, buen corazón y deseo de resolver situaciones en cada uno de los capítulos. Es un concepto diferente, es una parte que se graba en el cielo y otra parte que se graba en la tierra. A él le dan una misión por capítulo, son nueve capítulos en total. Entonces estamos combinando comedia, alguna solución de un problema y un lindo mensaje. ¿Usted sería tan amable, por favor, de cruzarme en la calle? Ah, sí, sí, pero rapidito porque estoy... Ah, es usted, la señora de mi misión. Más allá del humor, que obviamente procura un humor familiar, un entretenimiento sano, este es un programa que también busca dejar huella. Lo más bonito de todo es que este es un sueño de Juan Cagalindo, poder tener su propia serie. Principalmente es eso, porque al final nos vamos a reír mucho y vamos a disfrutar mucho, pero es una serie diferente porque estamos haciendo mucho ayuda al prójimo, estamos mandando un mensaje de ayuda al prójimo. Decirle a la gente, ¿sabe qué? Que la gente a veces dice, solo se vive una vez, y no es así, solo se muere una vez, pero se vive todos los días. Ah, y eso... ¿A quién se la confiaste? Anoche una oa ahí me la escuché, me la dijo mi amigo Luis. Bueno, lo bonito de todo esto es que esos dichos también los van a poder escuchar en la serie, van a tener un mensaje positivo. Eso vamos a intentar, pero como yo soy un poquitito torpe, yo no soy torpe, 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 no, o sea, pero sí a veces me enruego un toquecito. Pero voy a intentarlo, lo importante es también intentarlo, que la gente sienta que hay alguien que quiera ayudar o que tiene intención de hacer cosas buenas por los demás. Esa buena intención de Juan Caído del Cielo también la tienen los otros ángeles encargados de entrenarlo. Son un elenco de cinco profesionales actores, pero semana a semana habrá invitados especiales. Este programa tiene muchos actores, entonces hemos querido que los actores acompañen a Juan Ca. Entonces, además hemos trabajado con niños y también hemos tenido muchos extras. Entonces, a la hora de producir, pues sí, se encuentran muchas variables para la producción, pero todo sale bien. Yo quisiera que los televidentes le den la oportunidad a este programa que puedan vivir la experiencia de un formato cómico con un personaje que tiene la oportunidad de tener en estos momentos una serie de televisión. Es un programa familiar, ¿verdad? Sí. La gente se va a reír bastante, lo va a pasar muy bien. Juan Caído del Cielo, los viernes a los ocho y media, en familia, véalo, disfrútenlo. ¿Usted también cayó del cielo? Ahí estoy en eso. Bueno, yo caí desde muy alto y me golpeé y me fue feo, pero te cayó bien, ¿verdad? Esos piropos, Juanca, se los dice a todas por igual. Y ella le consigue a usted una cita con todo esto. ¡Es salud, mi alumna! Compruébelo cada viernes a partir del 22 de febrero a las ocho y treinta de la noche. Recuerde que son nueve divertidos capítulos.